Tras darse a conocer los resultados de cuántos ingresos hubo en el centro de retención municipal Torito Cancún, por la temporada de verano 2023 se pudo saber que en la ciudad las personas que más se detuvieron fueron las personas indigentes, derivado de la necesidad que atraviesan, por lo que estas personas realizan alguna falta administrativa para poder ser retenidos y puedan dormir y comer gratis, dio a conocer Eduardo Pacho, director de juzgados cívicos de Cancún. El funcionario detalló que las detenciones van a la baja, por lo que se ha descubierto que las personas en situación de calle son las que más se remiten, siendo los delitos de maltrato, orinar en vía pública y tomar bebidas alcohólicas en la calle, lo que más se realiza. También bajaron los números, un 23% bajaron los números en el torito, entonces vamos bien, creo que vamos trabajando mucho más con el tema de la conciliación, con el tema de la barandilla y de la detención. Nos pasa mucho el tema del car, nos pasa el tema del maltrato y el tema de la orinada en la calle. Estos son el consumo de las cervezas en la calle que está prohibido, también los encuentran con latas tomando en la calle y nos ha pasado, entonces son las cuatro que podríamos nombrar más fuertes en el tema del maltrato. Finalmente dijo que en el tema de los indigentes pasa en la zona urbana de la ciudad, por lo que en la zona hotelera de Cancún se da más el tema de desorden, aunque dijo que sí han tenido casos. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision o Elpol.